Un día a la vista levantada, la redención es el franá de su vida. Déjenme decirles buenas tardes. Por favor, tomen asiento. Esta noche quiero extender mi bienvenida, una cálida bienvenida a mis amigos aquí presentes. Veo rostros con los que no estoy familiarizado. Y también rostros que son familiares, bienvenido. Y tengo aquí libros que quiero dar como regalo a mis visitas, así que necesito mis mujeres que me ayuden, por favor. Por favor, gracias, Jan. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias y bienvenidos a cada uno de ustedes. Oramos esta noche y anhelamos que ustedes se sientan como en casa aquí con nosotros. Porque quiero decirle que en verdad usted está en casa. Ahora, esta noche vamos a estar estudiando un tema muy importante el cual hemos estado estudiando. Pero antes de iniciar, quiero pedirles que inclinen su rostro para orar. Amoroso Dios, que estás en el cielo. Nos acercamos a tu trono de gracia en el nombre de nuestro hermano mayor. Aquel que ahora está haciendo intercesión en el cielo por nosotros. Aquel que derramó su sangre y está esparciéndola por todos los pecadores. Aquel que abrió el camino por el cual tenemos salvación. Es en su nombre, querido Dios, que nos acercamos a ti. Con confesión en nuestros labios y arrepentimiento de cada pecado que hayamos cometido. Ahora, Señor, sometemos nuestro yo a tu autoridad divina. Ven a nuestros corazones, te lo pedimos en oración. Límpianos, Señor, por favor. Y libéranos del pecado. Ayúdanos a darnos cuenta de que tú nos amas. No importa cuán difícil hemos pasado situaciones financieras o de otro ámbito. Tú estás a cargo de todo. Y aún nos amas. Y estás haciendo cosas por nosotros que nosotros no lo entendemos. Por favor, Señor, ven bajo esta carpa y quédate de lado de cada persona. Y aquellos que se unen a nosotros a través de las redes sociales desde otros países, pedimos, Señor, que el Espíritu Santo reine por sobre todos. Gracias, muchísimas gracias. También te pedimos, Señor, trae convicción y conversión a la predicación de tu palabra. Porque pedimos todas estas misericordias en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a continuar el tema del Vicario de Cristo, parte 1. Pero vengan conmigo al libro de Primera de Pedro, hermanos, por favor. Si tenemos una Biblia extra, podemos compartir con nuestras visitas, por favor. Entonces, estamos viendo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer de manera muy cercana el versículo 8. ¿Puedo leer el versículo 8? Sí. Es más, 7. Vamos a empezar desde el versículo 7, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La Biblia dice, ¿Estamos ya allí? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Miren. Porque Él tiene cuidado de usted. ¿Me está escuchando? La Biblia dice, que Dios tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, Él nos invita a darle nuestros problemas. Sus problemas no son muy grandes para Él. No son nada para Él. No son nada para Él. Cristo está diciendo, ven. Tráigame sus problemas. Tráigame sus temores. Yo te amo y quiero cuidar de ti. Déjeme decirle algo. Dios nunca falla. Así que esta noche le está invitando a cada uno de ustedes a que lleven sus problemas a Él. A veces vemos nuestros problemas más grandes y decimos que no hay salida. Pero déjenme decirles que Jesús es el camino. ¿Me está escuchando? Yo le puedo decir desde mi experiencia. Cristo es la respuesta. Y les estoy invitando a que vengan a Él. No se queden en sus propios conceptos. No confíe en sus propios juicios o en su propia habilidad. Vaya a Él. Porque Él es el Creador. Él tiene una respuesta para su problema. No solamente una respuesta. Tiene una respuesta perfecta. Si usted está atravesando situaciones financieras, Dios está a cargo de eso. Vaya a Él. Si usted tiene problemas de salud, vaya a Él. Yo les puedo decir, amigos, yo he visto cómo Dios ha transformado gente. La vida de la gente los cuales eran nada. Cristo los levantó y puede también levantarle a usted. Estas no son simples palabras. Yo le estoy diciendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Que Él, Dios, está a cargo de todo. Y desde la eternidad pasada, Él tiene ya una respuesta para su problema. ¿Me están siguiendo? Así que esta noche Él dice, dame todos tus problemas. Porque yo cuido de ti. ¿Me están siguiendo? No importa quién sea usted. Dios no hace acepción de personas. ¿Me? Dios nos ama a todos de igual manera. Y lo que Él ha hecho por otros, está dispuesto a hacerlo por usted también. Solamente venga Jesús. No se preocupe de cómo va a funcionar esto. No, ese no es su problema. Es su problema. Es su problema. Usted debe preocuparse en que debe buscar a Jesús. ¿Me está escuchando? Así que esta noche le invito a que venga a Jesús. ¿Ven? Pero noten el versículo 8 del mismo libro de Pedro. La Biblia dice, Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces noten que tenemos dos poderes. Uno, nos está invitando a que demos nuestros problemas. Pero hay otro que la Biblia lo describe como un león rugiente. ¿Están conmigo? Él está buscando destruirle. ¿Están conmigo? Y muchas veces el diablo prospera, lo logra en algunas personas. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Dándole muchas cosas que hacer. Muchas cosas materiales. Riquezas. Pero hay una consecuencia en recibir esas cosas del diablo. La Biblia dice, En el versículo 8 dice que está buscando alrededor a quien devorar. Entonces cuando el diablo le da algo, está buscando algo a campo. Es como un hombre un hombre que está tratando de buscar intimidad con una mujer. Y empieza a darle muchas cosas a la mujer. Pero lo que él está dando no es gratuito. Él da con una intención. Él quiere algo. ¿Me está escuchando? Pero cuando Jesús da algo, Él no está buscando algo a cambio. Todo lo que Él está diciendo es, Deme su vida a mí. Y si me la da, la vida a la cual Él está pidiendo a cambio no es su vida. Es su vida. Él se la prestó. Le está diciendo, démela de nuevo. Porque si usted me la da, yo haré de usted más que un vencedor. ¿Tiene? La Biblia está diciendo, Jesús dice, dice que si usted me sigue en esta vida, yo le daré más de 100 bendiciones completas en esta vida y en la vida venidera. ¿Me está escuchando? Es por eso que David dice, yo fui joven y ahora soy viejo. Pero nunca he visto la semilla de la justicia mendigando pan. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que les digo? Dios tiene cuidado de sí mismo. Es por eso que cuando usted lee cuidadosamente la Biblia, la Biblia menciona que un hombre que no toma de un hombre, que no toma cuidado o no tiene cuidado de su familia, es un hombre sin valor. Y no tiene asunto o no tiene pito que tocar en su familia. Entonces, miren, Dios toma cuidado o tiene cuidado, cuida de lo que es suyo. Es por eso que él dice, si toca a mis hijos, está tocando a la niña de mis ojos. ¿Me están siguiendo? Si usted toca al pueblo de Dios, está en problemas. Y Dios no puede cuidar de usted si usted se rehúsa a entregar su vida a Él. ¿Me están siguiendo? Usted le está dando la autorización a Dios para que cuide de usted cuando rinde su todo yo a Él. pero hay algo que es falso que va a ocurrir. Ah, hay una controversia entre Dios y Satanás. El conflicto es sobre usted. El diablo quiere destruirle y Dios quiere darle vida eterna. Y esta noche le está diciendo, mira a mí y te voy a salvar. ¿Amén? Padre, mientras nos preparamos a estudiar, por favor, Señor, suplicamos por el poder de tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, desciende desde lo alto a través del poder del Espíritu Santo en este lugar. Y mientras estudiamos, suplicamos, Señor, por una obra especial en el corazón de aquellos que están en esta casa y aquellos que están mirando y aquellos que están en sus hogares escuchando. Oh, Señor, suplicamos por una limpieza. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús clamamos estas cosas. Amén. Amén. Entonces, miren, amigos, en nuestro estudio previo del Vicario de Cristo descubrimos que este sistema es un sistema satánico llamándose a sí mismo Vicario de Cristo. Y establecimos la noche previa que el Papa es el anticristo bíblico. ¿Están escuchando? Y vimos ayer claramente que este poder blasfema al nombre de Dios. Descubrimos lo que eso significa y aprendimos claramente ayer que blasfemando en el nombre del Señor basado en Apocalipsis capítulo 13, 6 significa atribuirse uno mismo como nombres divinos o atributos divinos. Eso es blasfemia. Así que miren ahora descubrimos claramente de la base bíblica basado en los puntos de identificación que este poder que es representado por el Papa este hombre está sentado entre dos querubines y ayer noche vimos que la Biblia dice que Dios es el que está sentado entre dos querubines. Entonces este hombre se está comportando como si fuera Dios. vengan conmigo al libro de Éxodo ¿a qué libro estamos yendo? Éxodo capítulo 25 y quiero mostrarles lo que la Biblia nos dice como la Biblia describe que Dios está sentado entre dos querubines. Entonces el Papa está tratando de probarle al mundo que Él es Dios. Y como les mencioné ante ayer ayer perdón si vamos al Vaticano usted va a descubrir que el trono del Papa o el asiento del Papa está entre dos querubines dorados. Eso está intentando probar que se comporta como Dios. Vengan conmigo al libro de Éxodo 25 y vamos a comenzar desde el versículo 19 La Biblia dice Harás pues un querubín en un extremo y otro querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Entonces se tiene dos querubines. Miren cuando vemos versículo 20 dice y los querubines extenderán por encima las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio ¿cubriendo qué cosa? El propiciatorio es el trono es el trono de Dios. ¿Me está escuchando? Y la Biblia dice que en ambos extremos del trono de Dios hay dos ángeles llamados querubines los cuales tienen seis alas cada una y con una están cubriendo al Todopoderoso y con las otras dos cubren sus cuerpos y con la otra ala cubre sus rostros. Eso es un acto de reverencia ante el Dios que se sienta en el trono. Noten lo que la Biblia dice vamos a continuar en el versículo 20 sus rostros uno en frente del otro cubriendo con sus alas y sus rostros mirando al propiciatorio los rostros del uno con el otro ¿me entienden? Miren el versículo 21 y pondrás el propiciatorio sobre el arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré versículo 22 y allí me encontraré contigo y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel ahora vengan conmigo al libro de Salmos 80 entonces vamos a Salmos 80 versículo 1 estamos en Salmos 80 versículo 1 hermanos dice oh pastor de Israel tú que pastoreas como ovejas a José dice que habitas entre querubines amén amigos Dios se sienta entre dos querubines estos querubines son guardianes del trono de Dios el papa el papa clama ser dios por eso se está sentando entre dos querubines este hombre y el sistema que representa es el poder del anticristo descrito en la profecía bíblica están conmigo miren mientras continuamos ahora vamos conmigo a Salmos 99 salmos 99 versículo 1 la biblia dice el señor reina temblarán los pueblos él está sentado entre los querubines se conmoverá la tierra dice están conmigo otra vez la biblia describe que el trono de Dios está describiendo que está sentado entre dos querubines vengan conmigo ahora al libro de segunda de reyes versículo 19 versículo 15 capítulo 19 versículo 15 la biblia nos dice claramente aquí que Dios está sentado entre dos querubines segunda de reyes 19 15 la biblia dice dice y Ezequiel oró delante de Jehová diciendo Jehová Dios de Israel que habitas entre qué los querubines sólo tú eres Dios ¿entienden eso? el texto está diciendo eres tú sólo Dios ¿me están siguiendo? entonces un hombre está copiando el gobierno de Dios pretendiendo ser Dios eso es blasfemia ahora vamos a regresar a segunda de reyes pero vengan conmigo al libro de segunda de tesalonicense capítulo 2 vamos a ver lo que dice la biblia la biblia es muy clara de este poder de este poder del anticristo segunda de tesalonicense es capítulo 2 versículo 3 la biblia dice que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá ese día sin antes que venga la apostasía noten ahora y dice y ese hombre de pecado sea revelado el hijo de perdición miren ahora versículo 4 dice el cual se opone y se exalta contra todo contra todo lo que se llama Dios o es adorado miren tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios miren como dice al final como Dios se sienta en donde en el templo pretendiendo ser quien mostrándose a si mismo que es Dios así como yo les mencioné y les he mostrado de la misma biblia que Dios se sienta entre dos querubines están conmigo mostrando que él es Dios el papa está mostrando lo mismo y déjenme decirles algo amigos sabían ustedes que la membresía de la iglesia católica es acerca de 1.5 billones a nivel mundial ¿me están siguiendo? hay muchísima gente engañada por este llamado vicario de Cristo y déjenme decirles si es que este 1.5 billones de católicos continúan en oscuridad van a perecer ¿me está escuchando? es por eso que estamos hablando muy fuerte ¿me está escuchando? porque las almas están involucradas y es por eso que Dios ha estado revelando en este libro quien es este poder del anticristo y como yo les mencioné antes en el cual la Biblia revela sin ninguna pizca de duda de que este sistema va a guiar a todo el planeta incluso al infierno a quemarse con el diablo y yo les he probado eso desde la Biblia y es por eso que esta noche estamos exponiendo con la Biblia quien es este llamado vicario de Cristo ¿me están escuchando? miren hermanos entonces la Biblia dice que este poder el representante de este poder va a pretender ser Dios y no puede ser Dios así que está pretendiendo él cree que es Dios pero solamente es una pretensión me está escuchando este hombre el cual clama ser Dios es anciano ya Dios no envejece me están escuchando la Biblia lo llama el anciano de días pero sin embargo sigue siendo joven la Biblia dice que la tierra se envejecerá las generaciones se envejecerán y morirán pero el anciano de días continuará viviendo por toda la eternidad escuchen no solamente eso el Papa el Papa Francisco ahora mismo está enfermo Dios no se enferma ¿me escuchan? ¿cómo tiene la audacia de declararse a sí mismo Dios y guiar a miles a millones y a billones de almas al infierno con sus enseñanzas porque están enraizadas en paganismo y en doctrinas de demonios está escuchando de hecho vengan conmigo al libro de Timoteo vamos a ver el libro de Timoteo capítulo 4 capítulo 4 capítulo 4 versículo 1 noten lo que la Biblia dice pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros días ¿en qué días dice? o en los últimos días algunos apostatarán de la fe escuchando ¿a qué tipo de doctrina? wow espíritus engañadores dice está escuchando escuchando doctrinas falsas ¿cuál es una de estas doctrinas falsas del papado? que la Biblia lo predice de que este poder va a enseñar en los últimos días cuando Pablo escribió esto lo que estamos a punto de leer el papado o la iglesia católica no existía todavía ¿me está escuchando? esta iglesia no estaba encontrada todavía la iglesia católica está tratando de engañarle a usted haciéndole creer que es la iglesia apostólica pero no lo es es la iglesia apóstata la iglesia católica llegó a existir después de que la iglesia primitiva entró en apostasía y a partir de esa apostasía dio como quien dice a luz a la iglesia papal la iglesia católica continuará no puede no puede continuar si la corrupción es quitada esa iglesia creció y se convirtió más fuerte a causa del incremento de la corrupción mientras más corrupción más miembros ¿me está escuchando? porque la iglesia católica le dice a la gente venga al confesionario ir al confesionario es un incentivo al pecado para que usted tenga más por qué ir a confesar porque si no hubiese pecado ya no habría necesidad de un confesionario entonces mientras más confesionario más pecado hay y más pecado más confesión ¿me entienden? ¿puedo hacerles directo? ¿sabían ustedes que una de las más grandes cosas o más degradantes una de las cosas más degradantes es que un hombre confiese sus pecados a otro hombre la Biblia dice la Biblia dice que debemos confesar nuestros pecados solamente a Dios no a su esposa no a su esposo no a su vecino usted debe confesar sus pecados solamente al creador la Biblia es clara miren hermanos mientras continuamos cambian por favor vamos a la pregunta 10 miren ¿qué poder religioso declararon todos los reformadores que era el anticristo bíblico? queremos averiguar esta noche ¿qué poder todos los reformadores declararon que iba a ser el anticristo? miren amigos si usted estudia las enseñanzas de nuestros reformadores tenían diferentes opiniones pero cuando llegaron al punto de quien es el anticristo todos los reformadores estaban en unidad ¿me escuchan? no había confusión de quien era el anticristo sea metodista sea bautista sea presbiteriano ¿me está escuchando? todos estaban de acuerdo basado en la Biblia desde quien era el poder del anticristo vamos a averiguarlo desde el Martín Lutero 500 años antes Martín Lutero públicamente de hecho acuérdense que Martín Lutero era católico acuérdense eso ahora y él de hecho era sacerdote y este hombre tenía acceso a la Biblia porque él estaba estudiando y mientras investigaba en la Biblia él descubrió que el poder del anticristo era el papa y la iglesia de la cual él era parte entonces noten una cita de Martín Lutero Martín Lutero Martín Lutero el renombrado reformador declaró su convicción respecto al papado como el verdadero y real anticristo de la profecía bíblica cuando escribió miren allí está el hombre de quien escribió el apóstol en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4 es lo que acabamos de leer dice que se opondrá y se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios aquel hombre de pecado que ha de manifestarse el hijo de perdición suprime la ley de Dios y exalta sus mandamientos por encima de los mandamientos de Dios aquí aquí estamos convencidos de que el papado es la sede del verdadero y real anticristo wow ahí está hablando un católico de hecho Martín Lutero llegó a ser un estudiante un estudiante en la iglesia de Roma ¿me sigue? pero este hombre empezó a estudiar la Biblia por sí solo miren noten la siguiente cita cuando tuvo conocimiento cuando tuvo conocimiento de la bula papal dijo la desprecio y la ataco como impía y mentirosa el mismo Cristo es quien está condenado en ella me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas me siento ya más libre en mi corazón pues sé finalmente que el papa es el anticristo y que su silla es la de satanás wow han escuchado ustedes de la reforma de la reforma protestante Martín Lutero hace 500 años atrás declaró estas citas públicamente y a causa de estas citas millones de católicos se apartaron del catolicismo y cambiaron al protestantismo a propósito escúchame cuidadosamente si no hubiera sido por la reforma protestante usted no tuviera la libertad que está disfrutando en este momento me está escuchando porque fue por la reforma protestante que trajo libertad a Sudamérica ¿me escuchan? Ecuador es un sistema de república a causa del protestantismo porque bajo las reglas papales usted no podría pensar por usted mismo porque el papa dice e incluso ellos creen esta misma cosa que ningún hombre tiene derecho a pensar por sí mismo de hecho le traeré la cita mañana en la noche estas son citas y documentos católicos el papa menciona que ningún hombre tiene el derecho de pensar por sí mismo ningún hombre tiene el derecho de elegir como adorar el papa el papa tiene que decirle que pensar y como adorar ¿me está escuchando? la biblia dice elige ahora a quien servirás Dios nos está dando libertad de elección ¿me entienden? mientras el papa dice usted no tiene el derecho wow ¿sabía usted que ningún rey ningún presidente si regresamos al tiempo de Martín Lutero podía expresar su opinión había un rey el cual habló fervientemente o fuertemente o en contra del papa y miren ese rey por hablar en contra del papa fue destronado de su puesto y para poder regresar a su trono él tenía que ir a ver al papa y cuando llegó donde estuvo el papa estaba haciendo mucho frío estaba nevando este hombre este rey tuvo que estar desnudo en ese frío en esa neva durante tres días antes de que el papa admitiera su confesión ¿me está escuchando? allí es como se ve que el papa tiene poder político por sobre el mundo miren amigos Martín Lutero continúa diciendo no fue sino después de haber sostenido una terrible lucha su propio corazón en su propio corazón cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia en aquella época de su vida escribió lo siguiente cada día comprendo mejor lo difícil que es para uno desprenderse de los escrúpulos que le fueron imbuidos en la niñez oh cuánto no me ha costado a pesar de que me sostiene la santa escritura convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el papa y presentarlo como el anticristo noten lo que ahora Juan Calvino mencionó este es otro hombre otro católico que se convirtió al protestantista después de leer las escrituras por sí mismo Juan Calvino escribió niego que sea el vicario de Cristo ¿qué dice? niego que sea el vicario de Cristo porque no es el vicario de Cristo quien al perseguir furiosamente el evangelio demuestra con su conducta que es el anticristo ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? anticristo niego que sea el sucesor de Pedro ¿qué? niego que sea el sucesor de Pedro quien está haciendo todo lo posible por demoler todo edificio que Pedro construyó y niego que sea la cabeza de la iglesia la Biblia dice que Cristo es la cabeza de toda la iglesia no un papa miren siguiente ahora otra persona John Knox dijo lo siguiente sobre el papismo la tiranía que el papa mismo ha ejercido durante tantos siglos sobre la iglesia ha sido totalmente abolida y se ha dispuesto que todas las personas lo reconozcan en el futuro como el mismo anticristo ¿cómo es que? como el mismo anticristo e hijo de perdición del que habla Pablo wow este es ahora Philip Melanton él era una de Martín Lutero en la reformación esta persona era un asistente de Martín Lutero en el tiempo de la reforma protestante era un hombre muy poderoso de hecho Dios utilizó a este hombre para que ayudase a Martín Lutero para que las naciones de Europa se liberen a sí mismos del control papal del control político dice puesto que es cierto que los pontífices y los monjes han prohibido el matrimonio es muy ¿escucharon eso? déjenme la desviva vengan conmigo a segunda de Timoteo capítulo 4 quiero que ustedes vean que Pablo dice que este poder va a va a explicar que era prohibido era prohibido el matrimonio por el sacerdote entonces el sacerdote no podía casarse miren lo que la Biblia dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 la Biblia dice te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo no primero perdón primera de Timoteo capítulo 4 hermanos versículo 1 pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios lo que Pablo está describiendo va a describir lo que son doctrinas de demonios miren ahora versículo 3 prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad están escuchando eso Pablo está diciendo que este sistema de apostasía mucho antes de que existiese Pablo está diciendo que un sistema vendrá y será el anticristo y este poder prohibirá a sus obreros cardenales papas sacerdotes monjas de hecho monja en el lenguaje babilónico significa hijas de Nimrod o templo de prostitutas ¿me está escuchando? déjeme explicarles el sistema de las monjas se originó en la antigua babilonia por semiramis ¿por qué? porque el sistema de babilonia tenía un sistema de sacerdotes cardenales y un papa miren semiramis prohibió al sumo sacerdote que le llamaran papa y los cardenales y los sacerdotes regulares miren ¿por qué? ella quería que todos los hombres que estaban trabajando para el sistema como sacerdotes se dediquen al 100% a ese servicio entonces no podía tener familia pero ella dice para satisfacerlos sexualmente ella levantó el sistema de monjas para que sirvan al sacerdote así que cuando el sacerdote quiera sexo solamente llame a una de las monjas ¿me está escuchando? es por eso que estamos encontrando fetos en las iglesias católicas en conventos ¿me escuchan? porque el sacerdote está haciendo de estas mujeres embarazadas y están diciéndole a las mujeres las cuales son las monjas de que cuando el sacerdote tenga intimidad con ellas no es un pecado porque el Espíritu Santo en el sacerdote está teniendo esta relación sexual así como el Espíritu Santo tuvo relación con María que blasfemia ¿me está escuchando? amigos este sistema es un sistema corrupto y Dios está advirtiendo al mundo en contra de este poder del anticristo ahora si vamos a regresar dice puesto que es cierto que los pontífices y los monjes han prohibido el matrimonio es muy manifiesto y cierto sin ninguna duda que el romano pontífice con todo su orden y reino es muy anticristo no es solo anticristo ¿cómo? muy ahí dice muy anticristo del mismo modo en segunda de tesalonicenses capítulo 2 Pablo dice claramente que el hombre de pecado gobernará en la iglesia exaltándose por encima del culto a Dios etcétera pero es cierto que los papas gobiernan en la iglesia y bajo el título de la iglesia en la defensa de los ídolos por tanto afirmo que no ha surgido ni surgirá ninguna herejía con la que estas descripciones de Pablo puedan concordar y concordar más verdadera y ciertamente que con este reino pontífico el profeta Daniel hemos estado estudiando profecías de Daniel así que este hombre se está haciendo referencia a la profecía de Daniel de quien es el anticristo el profeta Daniel también atribuye estas dos cosas al anticristo que colocará un ídolo en el templo y lo adorará con oro y plata eso está en Daniel capítulo 11 en donde dice en el versículo 35 y hacia abajo que este poder pondrá ídolos imágenes en el templo la iglesia católica está llena de qué de ídolos de María de santos de ángeles este poder la Biblia describe que está cumpliendo la profecía dice el profeta Daniel también atribuye estas dos cosas al anticristo que colocará un ídolo en el templo y lo adorará con oro y plata y que no honrará a las mujeres que ambas cosas pertenecen al romano pontífice quien no lo ve claramente los ídolos son claramente las misas impías la adoración de los santos y las estatuas que se exhiben en oro y plata para que sean adoradas ahora el señor Isaac Isaac Newton escribe estas palabras sobre el papado pero era un reino de una clase diferente de los otros diez reinos hablando de Daniel 7 versículo 7 y 8 lo cual ya cubrimos anteriormente y tal vidente profeta y rey es la iglesia de Roma noten ahora lo que John Wesley dice escribió la siguiente declaración con respecto al poder papal el papado romano es un sentido enfático el hombre de pecado ¿cómo le llama la biblia? el hombre de pecado Samuel Lee un pastor de Rhode Island del siglo diecisiete dijo lo siguiente respecto al pontífice romano todas las iglesias principales de la iglesia inglesa están de acuerdo en que el pontífice romano es del anticristo este señor Samuel Lee el cual era un pastor de la de la parte de Rhode Island en Estados Unidos este hombre fue un instrumento y aparte de eso fundó o puso los fundamentos en producir o de poner los fundamentos para producir la constitución los documentos para poder establecer la constitución de Estados Unidos de América ¿me escuchan? Estados Unidos llegó a la existencia por la tiranía de Roma en Europa los cristianos los cuales eran prohibidos adorar a Dios basado en las en las en las en las dictaduras de su conciencia de su conciencia los cuales eran prohibidos de tener la Biblia ellos huyeron de Europa en búsqueda de un lugar del cual ellos escucharon el desierto de Estados Unidos en donde no había rey no había papa y podían adorar a Dios libre y por causa de los cristianos se decidió tener la 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 libertad religiosa huyeron a Estados Unidos y establecieron un país sin ningún papa sin ningún rey con libertad con libertad para todos me están siguiendo es así como llegó a existir Estados Unidos de América y la profecía dice que esto así sucedió me están siguiendo una de estas noches vamos a hablar de Estados Unidos de América en profecía están conmigo y de hecho les voy a mostrar de la base bíblica de que la iglesia católica odia a la constitución de Estados Unidos de América el papa dice o los papas dicen que la constitución de Estados Unidos de América la cual garantiza libertad para todos ellos dicen que es un documento satánico y todos los católicos deben trabajar para destruir la constitución de Estados Unidos de América si se destruye la constitución de Estados Unidos de América la libertad para Ecuador se acaba la libertad para el mundo se acaba me está escuchando parece que no me entienden miren rápidamente la confesión de fe de Westminster de la iglesia de Inglaterra declaró al papa como anticristo noten lo que dicen no hay otra cabeza de la iglesia sino el señor Jesucristo ni puede el papa de Roma en ningún sentido ser cabeza de ella usted tendría que destronar a Jesús si quisiera ser cabeza de la iglesia y eso es imposible dice sino que es ese anticristo ese hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta a sí mismo en la iglesia contra Cristo y todo lo que se llama Dios la afirmación de fe expresada por los reformadores ingleses e irlandeses declararon miren lo que dice el obispo de Roma está tan lejos de ser la cabeza suprema de la iglesia universal de Cristo que sus obras y doctrinas no lo descubren claramente como ese hombre de pecado predicho en las sagradas escrituras a quien el Señor consumirá con el espíritu de su boca y abolirá con el resplandor de su venida miren estamos mirando aquí una cita hecha por hombres sabios de la historia hombres que solían ser estudiantes e estudiaban la Biblia hombres que solían ser miembros de la iglesia católica o dejaron de ser al estudiar la Biblia miren porque la doctrina del papado o de la iglesia católica el catecismo de la iglesia católica está en conflicto con la Biblia ¿me escuchan? Dios dice una cosa en la Biblia y el Papa dice otra ¿a quien elegirá usted esta noche? ¿al Papa? ¿o a Cristo? ¿a quien elegirá esta noche? miren siguiente mientras cerramos tenga en cuenta que el punto central de la reforma fue la identificación del papado como el anticristo bíblico ¿entienden eso? el enfoque principal de la reforma no era justificación por la fe así como algunos enseñan fue fue describir al anticristo fue describir al anticristo que era el papado ¿sí? miren todos todos los reformadores mantuvieron el mismo consenso sobre quien era el anticristo leemos en la enciclopedia británica ¿de donde vamos a leer? de la enciclopedia británica la edición de 1962 el volumen 2 la página 61 dice estas ideas se convirtieron en la fuerza dinámica que impulsó a Lutero y a los demás reformadores en su lucha contra el papado amén miren identidad 12 vamos a detenernos allí el tiempo ya se nos pasó de hecho denme 10 minutos más porque esta ya es en la parte final aquí concluimos punto 12 el mismo cuerno hizo guerra contra los santos de Dios ¿qué es lo que hizo el cuerno pequeño? Daniel capítulo 721 vamos a leerlo rápidamente Daniel 7 Daniel 7 Daniel 7 versículo 21 la Biblia dice y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía versículo 25 y hablará palabras contra el altísimo y afligirá a los santos del altísimo y pensará en mudar los tiempos y la ley y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo entonces aquí tenemos estos dos versículos que el poder del anticristo es un poder perseguidor pero ¿a quién les está persiguiendo? Daniel Daniel 7 Daniel Daniel 7 21 dice que perseguirá a los santos pregunto ¿acaso no dice la iglesia católica que ellos tienen santos? pero les pregunto esta noche ¿cómo describe la Biblia un santo? vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 12 noten cuál es la definición de la Biblia de un santo Apocalipsis 12 versículo 17 la Biblia dice entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella los cuales ¿qué? guardan los mandamientos ¿y tienen qué? el testimonio de Jesús entonces la Biblia dice que un santo es aquel que guarda ¿qué cosa? los diez mandamientos ¿están siguiéndome? usted no puede ser un santo si usted desobedece los diez mandamientos de Dios y en Daniel 7.25 acabamos de leer que la Biblia dice que el anticristo o el llamado vicario de Cristo intentará cambiar la ley de Dios ¿está escuchándome? pero los santos verdaderos en los últimos días guardarán los mandamientos y por causa de su obediencia a los mandatos la Biblia dice que el dragón estaba enojado ¿quién es el dragón? versículo 9 del capítulo 12 nos dice que es el diablo ¿me está escuchando? entonces el diablo está enojado con los santos verdaderos los cuales guardan Apocalipsis 14 12 dice aquí está la paciencia de los santos los cuales guardan los mandamientos ¿y qué más? y tienen la fe de Jesús ¿me están escuchando esta noche? miren entonces la iglesia católica romana ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido en nuestro mundo ¿está escuchando? la historia lo prueba escúchame con atención cuando usted lee la historia que la iglesia católica cuando entra cuando entra en un país desde el 538 hasta el 796 lo cual era llamado ese tiempo el oscurantismo el papado la iglesia católica estaba gobernando el mundo político y religiosamente durante ese periodo de tiempo la iglesia católica entraría en un país en donde hay 50 millones de personas miren y si ellos se rehusaban a apostrarse ante el papa una parte de la historia muestra que asesinaron millones sobre millones cuando terminaron solo 50 mil de 50 millones quedaron vivos ¿me está escuchando? solo 50 mil porque el resto se rehusó a apostrarse ante el papa y este hombre clama representar a Jesús ¿acaso Jesús mató gente cuando estuvo aquí? ¿porque le rechazaron? no no él oró por ellos déjenme decirles algo en la edad del oscurantismo acerca de 200 millones de cristianos fueron asesinados niños bebés déjenme decirles lo que sucedió Roma estaban persiguiendo a aquellos que seguían estudiaban la Biblia y cuando asesinaron a estos hombres y mujeres ataban sus extremidades manos y pies a los caballos de un extremo y sus otros miembros a los caballos y le preguntaban ¿te rehúsas a adorar al papa? y decían sí y entonces golpeaban a los caballos para que sus extremidades fueran arrancadas no solamente eso el sacerdote le cortaba las partes privadas de un hombre porque se rechuzaba se rehusaba a adorar al papa ¿me está escuchando? y las mujeres embarazadas el sacerdote tomaba una espada y le cortaba el vientre de la mujer dejándole abierto de par en par y luego ponían aceite sobre ese bebé sacaban el bebé de su vientre y ponían aceite y dejaban que las hormigas se alimentaran del bebé hasta la muerte incluso aquí en Ecuador en una de estas siete iglesias aquí en Quito tienen armas de tortura que usaron en la época del oscurantismo lo tienen en Colombia lo tienen en Perú aquí en Ecuador en Chile ¿me está escuchando mis amigos? en Bolivia esta iglesia llamada Roma es el anticristo se está cumpliendo la profecía y la Biblia dice que este poder está a punto de tomar el control del mundo otra vez ¿me está escuchando? es por eso que las Naciones Unidas fue establecida para darle al papado poder político y religioso sobre el mundo y se lo voy a probar a usted desde el mismo libro de Apocalipsis 17 en un estudio en un estudio que vamos a avanzar más tarde y no se puede perder ese estudio ¿me escuchan? Apocalipsis dice que este mundo todo el mundo adorará a la bestia otra vez excepto por un pequeño grupo de gente ¿me está escuchando? aquellos que guardan aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la Biblia dice en Daniel 11 que este poder el papado se unificará con los gobiernos del mundo y establecerá un tiempo para destruir al pueblo de Dios ¿me está escuchando? pero Dios no lo va a permitir ¿me escuchan? la Biblia dice que Dios hará caer siete últimas plagas sobre el papado y el mundo así que esta noche amigos miren cerramos con esta historia dice en el año 1208 el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los valdenses y albigenses en la que en la que perecieron un millón de hombres ahora miren los valdenses eran descendientes de Pedro de Pablo de los apóstoles de Santiago eran miembros de la iglesia apostólica y Roma destruyó a muchos de ellos miren lo que dice proclamó una cruzada contra los valdenses y albigenses en la que perecieron un millón de hombres ¿cuántos? desde el comienzo de la orden de los jesuitas en el año 1540 hasta 1580 900 mil fueron destruidos ¿cuántos? 150 mil perecieron a manos de la inquisición en 30 años en 30 años en los países bajos 50 mil personas fueron ahorcadas decapitadas quemadas o enterradas vivas por el delito de herejía en el espacio de 38 años desde el edicto de Carlos V contra los protestantes ¿entendieron eso? 18 mil sufrieron a manos del verdugo en el espacio de 5 años y medio durante la administración del duque de Alba de hecho el más mínimo conocimiento de la historia del papado convencerá a cualquiera de que lo que aquí se dice de hacer guerra contra los santos y desgastar a los santos del altísimo es estrictamente aplicable a ese poder y describirá con precisión su historia esto es tomado del libro Babilonia la madre iglesia esto es historia y usted no puede y usted no puede ir en contra de la historia la historia registra los crímenes del papado la iglesia católica es del asesino más grande ¿me escucha? son los pedófilos más grandes son las prostitutas más grandes ¿me están escuchando? esta iglesia está en contra de Dios escúcheme está en contra de usted ¿me escucha? ¿por qué cree usted que Ecuador está ahora involucrado en el problema en el que está? déjeme decirle algo más Ecuador está marchando a formarse o a llegar a ser como otra Venezuela ¿me está escuchando? y la iglesia católica el papado y los jesuitas son responsables de lo que está sucediendo ahora lo que sucedió en Colombia en Perú los jesuitas están detrás de todo esto ¿están siguiéndome? entonces no crea usted que porque sea católico el papado le ama le odia que la iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido jamás entre la humanidad no será cuestionado por ningún protestante que tenga un conocimiento competente de la historia si usted tiene conocimiento de la historia usted no va a cuestionar esto desde el nacimiento del papismo hasta el presente historiadores cuidadosos y creíbles estiman que más de 50 millones de seres humanos han sido asesinados por el crimen de herejía por los perseguidores del papismo los papas y sus agentes jesuíticos han sido y son los instigadores de las guerras ¿entiende eso? y mientras los papas jesuíticos han sido y son los instigadores de guerras empezaron guerra mundial uno y la segunda guerra mundial la guerra de vietnam ¿sabían eso? y mientras el mundo tiene dolor real roma tiene champán ¿qué tiene? champán padre que estás en el cielo la verdad la verdad es dolorosa pero acabamos de leer que la verdad también nos hace libres ayúdanos a no rechazar la verdad verdad no pide disculpas la verdad habla con autoridad la verdad no da un paso atrás la verdad no se rinde así que esta noche padre tenemos muchos amigos aquí como visita por favor señor habla a sus corazones ayúdales a entender de que esto es un mensaje mensaje de amor y si hay católicos viendo ayúdales a saber que no es nada personal en contra de los católicos sino que tú estás en contra del sistema porque ese sistema del cual ellos son parte no te representa a ti sino que representa al diablo salva los de ese sistema te lo pedimos en oración tú dijiste salí de allí pueblo mío por favor señor mañana en la noche que regresamos aquí vamos a ir más profundo y yo oro para que todos estemos aquí por favor señor llévanos con seguridad a nuestro hogar pon tu mano de bendición sobre cada persona a quien está calva y aquellos que están mirando gracias por tu amor en el nombre de Jesús oramos amén gracias mis visitas espero que si mañana es posible para ustedes estén aquí también venga hagan todo lo posible porque tenemos más información que Dios les bendiga tengan una buena noche gracias